Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Terminó el campamento internacional de boxeo que reunió selecciones de 7 países en la capital antioqueña. Durante varios días pudieron entrenar y competir en el ring, una oportunidad para que los púgiles midan fuerzas antes de los distintos torneos preolímpicos donde buscarán su clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio. Yuvergel Martínez salió como figura del campamento internacional de la WBA al derrotar en el último combate al puertorriqueño Yanquiel Rivera por decisión dividida. Era un rival bastante fuerte, la verdad, con tristante que también se le acompame a mi boxeo. El antioqueño incrementó su peso para competir en la división de los 52 kilogramos para pelear por un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todavía me estamos acostumbrando a esta nueva categoría y bueno, responder pues en casa y no, contento, contento con los resultados y nada, seguir trabajando para estas juntas que se avecinan que es la asignatoria a Juegos Olímpicos. Yuvergel es la figura de la Selección Colombia que viajará a Argentina para competir en el preolímpico de boxeo que se realizará a finales de marzo.